Hola, 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 hola y sean bienvenidos una vez más a su programa favorito El programa que no anda contemplando jugadores Y peor, sin ser pomponera de ningún club Los irreverentes del fútbol Segmentos deportivos que hablamos de nuestro fútbol nacional Antes de comenzar les pedimos que se suscriban al canal para estar pendientes de los nuevos videos Y ya sin tanta paja ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Y recibir tu bono de bienvenida del 100% más en tu primera recarga catracho Regístrate en el código QR que te proporcionamos a continuación Para apoyar a los irreverentes del fútbol Con un duvet, aposta y gana Cuando pensamos que el calvario de Henry Figueroa había culminado Tras la resolución de un comité antidopaje en Costa Rica Que lo absolvió de toda culpabilidad en octubre del año anterior Una determinación de la FIFA vuelve a hundirlo dejándolo fuera de combate Resulta que Henry Figueroa ya era titular absoluto en la gran campaña del Vida de la Ceiba Que marcha tercero en la clasificación con 20 puntos Solo por debajo de Motagua y Olimpia Y nunca estuvo en sus planes que la misma FIFA daría luz verde a una apelación Ahora del Tribunal Antidopaje de Costa Rica Distinto al comité Para declararlo culpable Recordemos que Henry en 2019 Se escapó de Costa Rica para evitar que le hicieran la prueba antidoping E incluso mató literalmente a su mamá como pretexto para regresar a Honduras Y en esa misma semana sufrió un atentado que casi acaba con su vida A saber en qué andaba metido este peludo Bueno, el hecho acá es que la FIFA Pese a que Figueroa no se realizó la prueba Dio como positivo el resultado Y envió una carta al Vida de la Ceiba Para comunicarle de la rigurosa suspensión Contra el defensor estrella del club en esta campaña Cuando pensamos que Henry, que estaba recuperando su mejor nivel Volvería a ser tomado en cuenta para la selección nacional Todo le salió patas arriba Y si se cumple lo establecido por la FIFA Queda suspendido a partir de este momento Y va a poder reintegrarse a los partidos hasta junio de 2024 Definitivamente que es un duro golpe que Henry no vio venir Pero es consecuencia de sus malos actos Porque desde que te negas a hacerte una doping Ya das malos presagios Y peor aún cuando decís que se murió tu mamá o abuela Y eso no es cierto Llegas a un nivel de cero credibilidad en tus palabras Así las cosas y no nos engañemos Henry No soy quien para culparte Pero vos te lo buscaste al prácticamente desafiar a la autoridad de Costa Rica El Vida está muy preocupado por esta situación Y anunció que a través de su equipo legal Comenzará a realizar las acciones pertinentes Para al menos hacer más corto el castigo Sería una baja sensible para los cocoteros Que sus aspiraciones de volver a levantar un trofeo de Liga Nacional Verían debilitado su parte baja Que en esta campaña ha sido bastante sólida Después de 11 partidos El Vida ha ganado 6 Empató 2 y perdió apenas 3 Colándose entre los 4 grandes del fútbol hondureño Hay que felicitar a Luis Cruz Porque desde que asumió la presidencia del equipo Le ha invertido con ganas a este club Obteniendo buenos resultados Tal vez se le ha negado el título Pero ha llegado a semifinales constantemente mostrando un alto nivel Buenas noticias para la selección nacional Después de varios meses entre algodones Albert Ellis volvió a jugar con el Burdeos Y vaya manera de reencontrarse con los goles Ellis estuvo fuera 6 meses de la temporada anterior por una lesión Y en su retorno a las canchas hace una semana Volvió a recaer como en sus mejores tiempos David Suazo Que solo pasaba en el suelo Pero en su nuevo regreso Se lució como en sus mejores tiempos Dándole 3 puntos claves a su equipo Que busca el ascenso a primera división Tras su debacle en la temporada anterior Burdeos jugó de visita ante Laval Y el partido estaba atascado en empate Hasta acá